Más de 30 países de Europa, África, Latinoamérica y América del Norte se dieron cita esta semana en la Tercera Cumbre Transatlántica, donde se revisaron temas como la defensa por la vida, la familia y la libertad religiosa. A este encuentro multilateral asistieron diferentes personalidades, entre ellos líderes de la sociedad civil, diputados, miembros de gobierno y académicos, entre otros, quienes manifestaron su compromiso con la defensa de la vida, sus valores y temas como el diálogo transatlántico sobre las libertades en el escenario político internacional. Durante años en el País Vasco hemos luchado por defender a las víctimas del terrorismo y defender lo que es la vida. Defender aquello que es esencial para nosotros que es la familia. Desde la familia sacamos la fortaleza para enfrentar políticas públicas que apuntan a la supremacía de unos pocos por sobre muchos. Su finalidad es congregar a un grupo de personas inquietas por la situación en torno a la familia, a la vida, al derecho de libertad religiosa. La senadora María del Rosario Guerra, quien fue la anfitriona de este evento, indicó la importancia de manifestar experiencias políticas en busca del fortalecimiento y la protección del núcleo familiar. Nuestro objetivo es conocer experiencias de otros países, tanto en materia legislativa como en políticas públicas, que nos ayuden a desde Colombia y los demás países asistentes poder defender esta agenda de valores que es fundamental. El senador John Milton Rodríguez, quien también hizo parte de esta cumbre, dio a conocer su postura sobre la defensa de la vida y la libertad religiosa. Es ver la unidad de 70 países alrededor de la defensa de la vida, la defensa de la familia, de la libertad religiosa. Lo segundo es destacar la disposición que tenemos todos de compartir y de establecer una dinámica que permita garantizar la efectiva defensa de esos principios, esos valores. Luego de 10 horas de trabajo, la senadora María del Rosario Guerra agradeció su asistencia a todos los que hicieron parte de esta cumbre y aseguró que los congresistas colombianos y los valores familiares.